Hola amigos, soy Lidia Stemberg y hoy vamos a volar. Vamos a aprender, vamos a aprender a volar. Hoy quiero hablarles de los hábitos. ¿Qué es el hábito? El hábito es aquello que hacemos sin pensar. Es decir, cómo conducir un carro, cómo algunos hablar en otro idioma, es decir, lo aprendí y ya por hábito lo hago, cómo cepillarte los dientes. Ya está, ya lo haces por hábito. Hay personas que van manejando, van hablando por teléfono, nos vamos pintando, porque ya no lo hacemos por hábito. A través de la repetición de una acción, a través de la repetición de una conducta, es a través de la repetición se va formando un hábito. Y cuando el hábito existe, ya lo hacemos automáticamente, como les expliqué antes. Claro, hay hábitos buenos y hábitos malos. ¿A qué llamamos hábitos buenos y hábitos malos? Esos hábitos que nos hacen pasar por la vida, creciendo, haciendo cosas buenas. Qué bueno, pero aquellos hábitos que nos llevan a destruirnos, no. El hábito del cigarro. Hay mucha gente que está fumando y prende un cigarro y al rato prende otro y está el otro prendido. O prendes un cigarro, lo dejaste en el cenicero y ni lo disfrutaste. O estás pensando en otra cosa. Tienes el hábito del cigarro que es malo y no lo disfrutas tampoco. ¿Cuál es otro hábito malo? Todo hábito que a ti no te permita disfrutar la vida. Eso es malo. Por ejemplo, hay personas, sobre todo mujeres, que no se pueden ir a dormir si no limpian la cocina, si limpian los trastos, si no limpian todo. Y a veces estamos cansadísimas, cansadísimas. ¿Cuál es el problema que te vayas a dormir y que se la ve el otro día? No, 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 no. ¿Por qué? Porque mi mente no me lo permite. Porque tiene el hábito de dejar la cocina limpia antes de irme a dormir. Entiendan esto. La mente funciona por hábitos. Por hábitos. Todo lo que hacemos. Por ejemplo, estaba cortando un ejemplo. Yo voy al supermercado y agarro siempre el mismo camino. Y un día me doy cuenta. Digo, ¿por qué agarro siempre el mismo camino? Si puedo agarrar otras calles. Entonces empiezo a cambiar todos los días de calle. Pero un día voy al supermercado pensando en otra cosa y que agarro el camino que agarra antes. Entonces, el fondo de todo esto, que si nosotros tenemos un hábito de pelear, de estar nervioso, de discutir, de estar histérico, de estar malhumorado, de estar quejoso, esos hábitos que realmente son destructivos, ¿por qué no creamos otro hábito? A ver, ¿por qué no creamos otro hábito? ¿Y cuál es el otro hábito? Que nuestra mente nos permita disfrutar la vida. Miren qué sencillo. Si yo creo un hábito para que mi mente me permita disfrutar la vida, automáticamente mi mente me va a conducir por distintos caminos. No por el mismo, por distintos caminos que me lleven a aquello que me permita ser feliz. Y después, qué bueno, tener hábitos, hábitos buenos. Amigos, tu mente, tu mente, tu mente es la que dirige tu vida. Pero ¿quién dirige la mente? Tú. Aprende a volar. Soy Lidia Stemberg y conmigo, conmigo vas a abrir las alas. Vas a aprender a volar. Hasta потом. erdadam어나 pertenecer. Hasta luego. Hasta luego.